Ivonne, quería que me cuentes sobre el festejo de la primavera en el Templo del Folclore en Luján. Bueno, sí, el Templo del Folclore es un lugar donde está, es el escenario de Horacio el Guaraní, o sea, es plumas verdes. La meta que tenía Horacio el Guaraní cuando hizo ese lugar, o sea, era armarlo de estilo museo, a todo lo que es el restaurante, y después se armó el Templo del Folclore, que sería el escenario y todo lo que es el lugar. Contame cómo fue el evento de ese día, qué actuaciones o representaciones artísticas realizaron ustedes. Nosotros fuimos con toda la agrupación, presentamos un cuadro estilizado, representamos a Salto, o sea, nos tocó bailar y representar a Salto en ese lugar. El lugar está muy lindo por el hecho de que van gente de todos lados, está muy promocionado, y eso está bueno porque, o sea, no solamente van personas de acá, de nuestro país, sino que va mucha gente que es turista, y bueno, y nosotros tuvimos la oportunidad de poder presentar nuestras danzas allá. Qué importante estar en el escenario de Horacio el Guaraní y no una experiencia inolvidable. Sí, para nosotros, o sea, era un privilegio, porque, o sea, nosotros gracias a Dios ya habíamos tenido la oportunidad de conocerlo, y el bailar y el poder desplazar todo lo que sentimos y todo lo que nos hace y nos da la danza en su escenario fue espectacular. O sea, y llevar a los nenes a que conozcan el lugar donde estuvo Guaraní y puedan conocer un poco de su historia es genial. Y contame, para los que no sabemos, ¿cómo son esos cuadros que representaron esos días? ¿Qué tipo de baile es, más allá de folclore? ¿Qué diferencia tiene en los que generalmente hacen? Nosotros tratamos de mostrar el folclore natural, o sea, buscamos temas, o sea, que venimos haciendo, pero la intención nuestra era mostrar la nueva generación, o sea, el potro, como le decían a Horacio Guaraní, siempre fue un pionero en ir avanzando con el tema de las danzas, un pionero al rebelarse y a que la opresión no nos opaque nuestra cultura, y nosotros presentamos danzas que son muy típicas de Santiago del Estero, y la muestra en sí era poder mostrar que sigue vivo, que el trabajo que él nos delegó, que él dejó con su trayectoria también sigue vivo, y nosotros, la idea nuestra fue presentarlo con nenes chiquitos y grandes mostrando lo que se viene, que se sigue trabajando con los chicos, que los chicos siguen defendiendo las danzas. ¿Y qué otros grupos estuvieron ahí? Y allá estuvieron, estuvieron, ¿cómo se llama? Maimara. Maimara se llama, que es un grupo de Luján, que también hace danzas tradicionales, y después estuvo el ballet del lugar, que es de ahí, del templo del folclore, y después estuvieron un montón de artistas, que te digo la verdad, un privilegio, porque había artistas espectaculares, y bueno, y el cierre lo hizo Yuyo Gonzalo, que o sea, que es el que está manteniendo y sosteniendo todo lo que dejó Guaraní. Bueno, realmente bien nombrado templo del folclore, ¿y los invitaron para otra oportunidad? Sí, nos habían convocado ahora para el Día de la Madre, pero estamos complicados por el viaje que tenemos ahí en Tanico, entonces como que se nos juntan mucho las fechas, pero ya tenemos previsto volver en noviembre y en diciembre, así que, gracias a Dios lo que presentamos gustó, les gustó mucho el grupo, y bueno, y ya nos convocaron para estas fechas, así que estamos re contentos. Bueno, Ivón, un año agitado para Argentinos Somos, en el buen sentido, así que bueno, felicitaciones, y esperemos que sigan surgiendo estos nuevos intercambios de folclore que están espectaculares. Sí, estamos muy contentos porque, o sea, seguimos creciendo, seguimos trabajando mucho, estamos felices porque, o sea, se están viendo los frutos, se está viendo de que, o sea, el trabajo está, y bueno, y estamos felices.